¿Qué es lo que es mi gente? Nos encontramos en Sabana Perdida con Güellín, el divino niño. El tipo que está controlando. El que sabe, sabe. Ellos saben. El tipo de los proyectos, ellos lo que hay. Yo tengo muchos años viéndote en Josebo en la calle. Siempre que te veo vendiendo, siempre te he visto en movimiento, siempre activo, buscando el Josebo en la calle. Háblame un poquito de tu niñez. Estamos en Sabana, yo no sé si tú eres nativo de Sabana. Sí, yo sí he criado. ¿De aquí de Sabana? Sí, claro. Sabana Centro. Digo yo, perdón, excusame. Yo nací en la maternidad de la Altagracia. ¿Ese dónde? Eso está por el Palacio de la Policía. Ok, ok. Ahí entonces mi papá, mi mamá me trasladan aquí a Sabana Perdida. A Sabana Perdida. Inclusivamente a Sabana Centro, donde somos. Ok, ok. ¿Y tu niñez cómo fue? No, tranquila. Un muchacho tranquilo, un niño estudiante. Entonces, mi papá, un hombre serio que siempre, mi papá murió. ¿Tu papá murió? Sí, mi papá murió. ¿A qué edad tú tenías cuando tu papá murió? Yo tenía 15 años. Mi papá tenía 33 años, la edad de Cris y un mes. ¿33 años? Sí, jovencito. ¡Wow! Jovencito. Y yo te decía que mi papá todo el tiempo trató de que la educación mía y de mi hermanito, que en ese entonces ya yo tengo varios hermanos, pero en ese entonces éramos mi hermanito y yo. Ok, ok. Y de que la educación de nosotros vaya al 100, pero Dios permitía. La desgracia, tú sabes, murió y ahí nos quedamos con mi mamá. Pero estudiando, tranquilo. Yo me recuerdo que una vez intenté limpiar zapatos y me dio una pelada durísima porque mi papá nunca quiso que uno coja lucha. Claro, mi papá nunca quiso que uno coja lucha. Mi papá todo el tiempo quiso que uno sea alguien desde niño. O sea, para que ustedes tengan todo. Y uno por querer probar de que la vida de que del pobre, porque te digo del pobre, porque nosotros, mi papá trabajaba para nosotros, nosotros humildemente, no pasaban los trabajos, mi hermanito y yo y mi mamá y estábamos cómodos entonces, para uno que era probar como un niño al fin, la vida del pobre. Sí, intenté de que limpiar zapatos, me di el cotocío, una pelada bacanísima con una correa de piel de culebre, ya tú sabes. Bárbaro. Sí, porque esos viejos de antes no cogían eso, eso ahora que los papás chillen y vayan y a mi papá, que mi papá lo aprendía feo, mi papá era un tipo recto. Mira, y una pregunta, ¿después que muere tu papá, tú sientes que hubo un antes y un después de tu vida, o tú sientes que antes de tu papá ya tú cogiste Rulli en la calle? No, porque yo no era de calle ni nada de eso, yo era un chamaquito tranquilo, entonces al morir mi papá, ya uno queda con mi mamá, mi mamá al tiempo se fue a Pepaña, y yo me quedé con mi abuela, entonces antes de mi papá morir, ya mi mamá y mi papá tuvieron como un uquillecito, y ellos se separaron. oye entonces quien se hizo responsable fue mi difunto abuelo papá de mi mamá y mi abuela mi papá se hizo responsable de pasar un ticket para que para el baqueo mío de mi hermano aunque mi abuela y mi abuelo como quiera lo hacían porque no querían como que éramos sus hijos pero mi papá para ayudarlo tú sabes le pasaba una vaina y ahí así hasta que mi papá murió y yo cuando mi papá murió ya yo vivía con mi abuela porque mi papá murió mi mamá se fue a españa y ahí nosotros nos quedamos con mi abuela mi hermano y yo oye algo entonces a qué edad porque yo me imagino que llegó un momento no sé de rebeldía o algo que tú quisiste con la calle de verdad a qué edad tú cogiste la calle ya yo como a los 16 17 años ya empecé a hacer como lo corre con los amiguitos pero no me lo corre de que de que de robo ni nada de eso sino que anda en la calle que mi papá no me dejaba de que andar mucho ni nada de eso ya yo me iba para los ríos ya yo me acostaba tarde si ya yo me acostaba tarde y estaba probando de que un hombrecito y así tú cogía para el río sami o en así no para un río que ya aquí que se llama el cachón no el cachón de la rubia no el cachón de los prietos porque el de la rubia está para allá el de nosotros el de los prietos que está por la carretera vieja y bacanísimo como un manantial anteriormente primero también tiraban o para uno que había para acá por aquí mismo por por ahí por los cerros ese se llama la posita la posita la posita de los cerros de los cerros a ese señor me llegué a bañar porque será para lo más nuevo y mira que tú sientes que te motivó a ti así ya salir a la calle y vana tú sientes que con tu papá morir o algo o tú tenés la libertad de que ya tu mamá estaba en españa y tú estás con tu abuela tú te sentías ya como con esa libertad porque tú sabes que no lo mismo la crianza de tu mamá y tu papá a la de tu abuela aunque te quieras pero no va a estar tan 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 pendiente a ti y qué cosa o no va a tener la autoridad de decirte mira no si no yo estaba ya un poco un poco llama como chivo sin ley porque tú sabes que que ya dime tú mi abuelo y mi abuela dime tú por más que yo por más que ellos quieran ellos no van a poder con uno porque sé que uno con el espíritu de la juventud el desarrollo de zacate y la jodadera tú sabes más el barrio de nosotros sabanacentro que era todavía aprendidísimo bien picante y uno tú sabes rular uno llegaba tarde papá empantado pero como quiera uno hacia su diligencia de llegar tarde y ya uno estábamos abierto entonces hasta que ahí influencié en lo que es el mundo del tigreaje el mundo del tigreaje y empecé a andar en el medio y hacer cosas a probar cosas ilícitas y eso tú sabes que no era conveniente y anda en discoteca y hasta que me ataque entonces andando en la calle en la calle en la calle me metí en el mundo de la música todo estaba cantando o sigue cantando todavía sigo cantando mira yo soy artista yo soy artista porque yo te digo mira qué pasa uno yo realmente no he conectado tú sabes claro entonces yo pero en el barrio yo hago de mollo hecho de mollo hecho merengue de calle con mi horquete en vivo prendidísimo saco de muecas y claro yo he hecho película claro yo he hecho película cortometraje yo claro yo he hecho cárcel 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 o sea yo estaba preso no que yo la construido porque hay gente que con una vez creen que uno la hizo tu cárcel tu cárcel preso yo caí preso a que edad tu cárcel preso ya ya no te acuerdas la edad específicamente de que la edad pero ya yo estaba ya un hombre ya conmigo con mis hijos de todo pero a qué cárcel tu cárcel de victoria o la victoria a la victoria y qué tiempo te hiciste siete mesesito yo todavía siete mesesito yo fui de paseo fuera de paseo de visita a ver sí 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 como fueron esos siete meses primero tu primer día ya me imagino que tú estás con destacamento una vaina te procesaron fufu pan de cantar marito si yo te cuento es un bobo del diablo cuenta hay que usar mira yo caí preso por la mamá de los hijos míos que te intención no vaina violencia de género pero que fue ya pasemos un malo coro ya ya pues ya pasemos malo coro porque a mí me tiene un precio injustamente porque no existía necesito de que prueba de nada mente entendiendo ya lo que pasa es que tú sabes que como está la violencia ahora de la mujer ahora mismo tú amenaza una mujer es un problema exacto y llegaste caigo preso exacto te llevo un destacamento una vaina yo tengo un bobo con la mujer de que ella me está equivocando yo no yo no andaba corriendo porque yo no había hecho nada un amigo mío me dijo a mí que parece que estaba claro antes de antes de para no volar para no volar parte del éxito de lo que te interesa tú sabías que tenía una orden de reto no mírame un amigo mío muy bien que me preguntaste eso porque así sea la cosa más definida más bacana un amigo mío que estaba claro del caso me está entendiendo me dijo a mí oye tú tienes una orden de arresto tiene que cuidarte yo le dije es verdad pero no le pare bola porque yo no había hecho nada entiendo le dijiste claro y le aporta todo gracias y no le pare bola porque yo no había hecho nada porque ya se me movió y me dejó los niños nosotros teníamos nosotros teníamos en ese entonces tres niños ella me lo dejó los niños entiendes y yo tenía que trabajar yo no podía trabajar ni puedo hacer nada porque yo tenía los chamaquitos tú entiendes entonces duré tres días buscándola los mismos días que ella duró esperando la orden de arresto perdón el gato y el ratón yo duré tres días buscándola para entregar a los chamaquitos para decirle que vuelva para la casa porque la vanata incómoda no puedo mover no puedo nada tengo tres niños encima que no está entendiendo entonces cuando ella apareció que ella decidió para me llamó lo que es lo que es lo que es lo que y me dijo mira a un favor y yo le dije dime y me dijo no ya primero me dijo voy a ir a voy a llevar voy a buscar los niños digo está todo bien para que hablemos porque qué es lo que tú dices entonces al rato me llamó yo me cansé de esperar y le dije a mi abuela digo mamá fulana viene ahí a buscar los niños yo voy a dar un rato si ella no viene yo se lo voy a dejar y me voy a mover me entiendes pues yo conchaba rolai yo tiene un carro y yo conchaba rolai yo conchaba rolai y yo dije yo voy a una conchadita heavy que tengo par de días que no trabajo y pero voy a durar un rato primero aparte si ella no viene entonces yo tú sabes pasó duramos por lo menos dure como media hora una hora yo con mi abuela escuchando esperando pero una pregunta en esas tres días que yo estaba que tú tenías con el tema de la orden de retos en esos tres días tú te estás moviendo en diferentes lugares o tú estás en el mismo lugar si no porque él me dijo a mí que no tiene que yo que ella me aportó la caja yo tiene orden de retos porque yo no creía esa baña además yo tampoco le pare porque yo no había hecho una realidad yo lo que estaba buscando la forma de verme con ella para yo entregarle los niños porque ella manejo los niños y yo no sé dónde yo estaba y los niños todos los días papi mami yo ya está por ahí no te apures y entonces qué pasa salite conchaba perfecto no yo no conchaba donde no podía conchaba de los chamaquitos no yo estaba esperando yo estaba esperando para cuando ella llegue yo la par de vuelta pero no pude la par de vuelta porque ella me dijo me llamó para atrás y me dijo mi oye que lo que yo le dije dime vamos un favor y es que no tráeme los niños donde mi mamá que yo no consigue el pasaje vamos por tanto yo te lo voy a llevar voy cantando de un boco los chamaquitos pero los chamaquitos míos son coritas malos ellos van hacia altitas y yo voy cantando me recuerdo yo el capel no yo voy cantando llevan con el corito de capel no sé si entonces ella 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 vi ella vivía en ella vivía en como que se llama esto por ahí por el colmado vida 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 por ahí en villacalmen en villacalmen villacalmen detrás del vidal por ahí detrás del parque por ahí entonces yo dije déjame entrar por atrás y entré por en vivienda por atrás tú sabes entré por atrás por en vivienda que era más cerca era más cerca porque había un tapón bacanísimo en un tapón bacanísimo después de vivienda el bici me vas a entrar por aquí atrás entonces entré por atrás cuando yo vengo por atrás voy por la calle tiene chita que sale directamente a su casa yo veo que hay dos de té con cuatro psicópatas vestido de gris entonces ellos vienen y me quitan a mí los motor y toda la buena para que yo pase porque ellos me están esperando por allá adelante ellos pensé que están esperando un chucky y yo tengo un carro nuevecito y toda la vaina ellos no saben qué es lo que entonces yo vengo bajando cuando yo vengo bajando doy la vuelta pero un ejemplo cuando tú lo viste a los policías tú seguiste cuando seguiste para tu mujer o tú dijiste déjame déjame mover no cuando mi mujer no cuando la mamá de mis hijos no 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 nunca es real eso es real claro no es real está serio está serio real está serio está serio no dañe la vaina mira oye yo yo en realidad vengo por una calle que ellos están escondidos en esa calle esperando que yo entre de frente porque la calle en la calle la calle así no verdad es una calle así pero que tiene prácticamente como si fuera una calle que no vaya a tener salida pero que tiene como un peatón citó que acabó un vehículo y que la gente se por ahí es como un debilón de vida perfectamente es como un paseo tú sabes como unos canales para tu poder conectar por ahí te metes para otro baja entonces yo me están esperando por allá adelante por ellos están guillapas con ellos frenen paquetame pero yo vine por atrás pero yo quiero saber el momento cuando tú lo viste ayer que voy no yo no sentí para ni nada de eso porque yo no sé yo yo no yo para allá claro porque yo no yo no yo voy a poner pues yo voy a llevarle los niños a ella yo no estoy contento porque voy a poder trabajar voy a poder buscar sustento de ellos voy a poder seguir bregando porque también debo para el de peso del carro y debo pago casi pago de todo lo que estoy detenido tú entiendes desde tu llegas ya que pasa cuando llego entonces los policías me quitan los papás yo la veo a ella y cuando la veo a ella parar la acera veo que la puerta está cerrada y la veo en careta y sisísima no entiendes porque ella no sabe de qué disimular de que ella te diga que ella está haciendo bobo ella se encaretó de que vio mi carro porque ella le llegó que yo llegué por otro lado ya entiendes entonces cuando yo vi cuando yo la vi en careta yo le hice seña a ella cuando iba cerca yo le hice seña ya que yo venía ahora y los niños me preguntan papi por dónde tú vas me entiendes y yo le dije voy a echar gas ya yo sé que tengo un bobo porque tengo cuatro policías que yo le pasé por él ahora mismo le voy a encaretar la policía no estaba en la casa de ella la policía no estaba en la casa de ella la policía estaba más para adelante al doblar esperando cuando yo vengo por allá yo se lo que hacen es que se mueven para adelante ellos se mueven no yo nunca fui a echar gas yo me metí por en vivienda por atrás para salir para que ya carmen pero por atrás porque que había un tapón bacanísimo escúchame tú me dices que cuando tú la viste y la viste en cara visite así y dijiste que cuando yo sigo normal yo sigo normal le pase por la policía cuando yo voy a la calle de ella ya para salir para afuera ya que yo me voy a el que hay yo lo que le hago señas que yo vengo ahora que ya me puedo ver por el vídeo de adelante entienden porque yo te me acerco en el vehículo mío se ve y yo le dije que yo vengo ahora entonces cuando yo le hice señas que yo venía ahora ella no puede hacer ningún tipo de señas tampoco a ellos no saben que soy yo que voy a ir los niños que van atrás me dicen papi mira mamá mi ponde tú vas yo le dije vamos a echar gas yo voy con mi niña hembra y voy con dos niños más entonces cuando yo le digo vamos a echar gas para que los niños no no piensen nada pues a esos niños entonces yo lo que sigo tranquilo ella yo me quedo mirando por el retrovisor y voy tranquilo ella no puede hacerle ningún tipo de señalante de mí para que yo de que no le llegue porque ya está en su camarona que metal me armó cuando de repente cuando yo estoy mirando por el retrovisor por el por el por el por el espejo de adelante que miro ella le hizo señas que ahí iba yo me entiende ellos prendían y me caían atrás y yo me moví normal volví y salí a la charla entonces como te digo el mismo tapón que yo dejé porque yo me debía en el semáforo de vivienda el mismo tapón que yo dejé un contrato lo encontré de nuevo no entienden esta barra no yo le di para atrás de reversa todo eso para atrás y volví a la calle donde yo iba y volví le di para adelante para salir de aquel lado detrás de trabe como de raíz muebles por allá por lejísimos yo claro porque yo vi policía ya entonces ahí ellos me yo no yo no quiero de que corre ni nada tampoco yo voy tranquilo me entiende por ello le llevo una distancia cuando yo me iba para atrás ya vienen ellos cuando yo salí que le di para adelante ya vienen ellos muchachos en alta entonces vienen y me dan por atrás el carro cuando se me pegan porque había un bar en que yo no podía tampoco de que volar lo tengo un niño atrás yo lo que le di suave había un bar en ellos vienen y miran pan 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 y yo me paro y bajo el vídeo que pasó yo soy artista y compositor que lo que pasa yo tengo niños aquí atrás porque ellos cuando cuando yo bajo el vídeo me meten la copeta para adentro y yo se las hace que para atrás y le dije que lo que yo tengo niños aquí yo soy artista y compositor sin delincuentes cuidado que lo de prensa ellos se paniquearon entiende salieron par de gente porque los niños empiezan a tirar gritos los niños mismos que le tienen para la policía o sea por los niños menos chiquitos tú sabes en ese tiempo la vaina del encapuchado hay vaina los linds y la vaina ellos como que eran diablo cajuelos y de ahí pelleja quedan con para con la policía como anda la policía que alguna policía donde se ha agatado entonces empezan a salir gente del apartamento porque estamos en vivienda por ahí atrás el juidero sí porque yo salí desde el bloque de villa carmen claro y entonces la gente tan abusador es que lo que esos niños repeten mucho se sabe que es serio entonces yo dije no mentira él vino a matar a la mamá que sí o qué oye mentira no no sé yo vende yo cállate digo cállese usted y estoy empantado por los cilings porque veo que me están no me están respetando no puedo respetar ya entonces tengo que ser tengo que defenderme porque yo también maldado están hablando mentira entonces qué pasa que los vecinos como que ya no me conocen entonces ya bajan la guardia porque no saben tiene los niños secuestrados y la mamá entonces yo me dijeron de que estamos buscándose mucho vamos para el talcamento digo vamos para el talcamento no enseñemos una orden de reto no existía orden de reto ya yo sé que es tan ilegal entonces me dicen a mí que lo que huyó le digo está bien porque yo no con los niños no posee motín está bien lo que vamos a hacer muchachos vamos un negocio dice el sargento cuál ave digo vámonos a poner la querella antes pero yo me voy cuando me enseñan una orden de reto porque yo no con los niños y no me voy a llevar a esos niños para el momento para frustrar mis hijos que lo que ellos dijeron también vamos para allá me entiendo y le dimos paleta cama para perdón para la casa de ella atrás y le doy para atrás no que subete aquí digo que subete para donde mi carril no se lo suelta nadie digo sube dos aquí yo sube uno que para le dimos para allá cuando son tus policías los niños tan nerviosos porque son niños digo no papi no va a pasar nada tranquilo niña tranquilo y vamos para allá cuando llegan de ella pero yo lo que me quiero embalar cuando llegan de ella en la casa de ella tenía como una puertecita tú sabes y después tiene como un jardín citó después una galería y la de allá está abierta ya cuando yo vengo de allá para acá le llega porque esa puerta estaba encerrada porque cuando yo llegué desde que yo iba a desmontar ese carro a mí lo que me iba a dar a trillar esa puerta estaba encerrada pero yo y me aviento de nuevo me entiendo si cuando llegamos de nuevo ahí yo le digo me parqueo y le digo al policía ven para que tú coge el carro y cuando salgo muchacho que entró para adentro para adentro la casa de ella porque ya íbamos pues acá o lo que sea porque el padrato de ella el padrastro el padrastro de ella en ese tiempo él me respetaba mucho y él sabía un hombre de respeto y sabe que yo no era un muchacho de vaina y él alguna vez se me defendía en varias ocasiones de par de vainas y él y él por ese día se vio muchacho que cuando yo me vale para adentro muchacho que yo la puertecita que allí para dentro el loco me cerró la galería y cuando me cerró la galería del tipo oye si te mueve de ahí te prendo yo digo si me prende alante de mis hijos ya tú sabes el policía el que me está metiendo para que lo que va a aprender entonces ahí me agarran pa me estoy empantado digo no digo mentira dice él te voy a cachar digo si me cachas me va a tener que matar digo si es feo y par de vecinos mijo del frente ya tranquiliza ya trate tranquilo que si yo que y viene uno y dice que déjamelo a mí y yo que si yo que y y digo si me da un plomazo delante de mis hijos te la da bebé porque todos mis hijos y los tíos y los chamaquitos mío papi porque ellos se llenan entonces ahí me tuve tranquilo y me posaron y me llevaron a en vivienda empieza la travesía me llevan en vivienda pero tampoco todavía el de en diarreto y le digo que venga la cargada también porque tú es reña sí 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 exacto eso te va a decir exacto sin omitir vaina pero 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 luego muchachos cuando llegamos al destacamento de en vivienda en el destacamento de en vivienda yo ando como con como con como con tres mil pesos cuatro mil pesos porque yo al ver mengoya no que digo la nevera digo se fue el inversor digo también sí claro la de ver en la fea la de verdad la de verera sí porque ya estoy desacatado y ella no aparece ya no tengo mujer ni nada la nevera de la pena compra venta no me la quieren empeñar y como ya que se lo mandó mi mamá de afuera si tú quieres yo tengo un papel de vaina y como eran clientes de ahí en mi casa él me dijo está todo dale para acá digo no sé yo no robo va me la empeño bobo con esa nevera cuando se tiró la la dirección nacional de control de moblería buscarla muchacho y cuando en el destacamento entonces ya ese día le digo yo a un policía digo paul y el favor me dice el policía que lo que digo cómprame una chancleta porque me llevan de calcio todo está bañándome en el río casa no había algo me llevé los niños para el río bañar mente de caer precio y cuando llegué al carro había 70 llamadas de ella también que esa fue otra y ahí cogió prenderme abuela y después vuelvo de ella pero para no volver para volver para adelante ahí le digo paul y cómprame la chancleta y le paso mira el policía el policía y digo y tráeme un pica pollo y coge 200 para ti nada más llegó la chancleta y me la mandó con otro policía digo y el pica pollo cual pica pollo digo por la vuelta cuál de vuelta y se perdieron los primeros mil entonces al otro día ella fue por la mañana ella fue después me llevo ser esa psicópata digo por haber venenado ahora ella misma la que me metió por eso sí la mamá de mis hijos ella me metió por eso después fue la noche a llevar medicina que esto lo hago por ahora me vaya envenenar y cartolarte con ella en ese momento no yo resumo lo que yo le dije que lo que pasa ahora tú me vas a preso a mí sabe tú que yo ni será no a ti te van a soltar más le van a soltar mañana lo que pasa es que yo no quería problemas digo sí pero que nosotros hablábamos y yo que se lleva a los niños y dijo no pero tranquilo que mañana yo vengo por la mañana digo potato digo tengo hambre porque si se cola que manda con pica pollo me liquidan digo tengo hambre para ver cómo estaba la vacanería de ella y me dijo no yo te trajo una vaina digo sí papá saberá y digo va por verdad que me trajo una vaina y como ven venenada está loca ahora me la bebí con nada eso fue un viernes no verdad entonces el sábado y domingo preso es no sábado preso no verdad entonces el domingo no el sábado de la noche llegó el de crin llegó el de crin un capitán como era yo creo que era Kiko que le decían bueno llegó el de crin y me jalan para afuera digo y ahora me dice el capitán del de crin loco tenemos par de días atrás de ti tú sí corre y voy a verla porque no sabía si iba a sabido eso voy a venir donde ustedes y dice ajá es verdad que te va a venir y te agarramos corriendo digo no que corriendo entonces me dijo a mí vamos vamos contigo a revisar tu carro te voy a te voy a te voy a mandar el carro para allá para que coja lucha digo no haga lo que imagínese usted yo digo vamos vamos a revisar el carro venga y él dice vamos a revisar el carro yo tengo para que me pongan una pistola en el carro porque voy a ver que estoy y cuando fuimos para allá no el capitán era serio o sea él no me hizo bobo abrir en el carro me lo revisaron bacano yo vivía casi yo tenía par de ropa en el carro yo me di en banda entonces al lado me manda volviendo y me llevan para allá entonces el domingo el de crin fue y me buscó de nuevo eso fue el sábado verdad la tardecita casi la noche el domingo el de crin me buscó y me llevo entonces para la vaina de la mujer me entiende para la cosa de la mujer donde llevan los que se pasan con la mujer violencia de género con el mayor respeto escúchame que no me acordaba para la violencia de género entonces en violencia de género ya eso fue el domingo no verdad el sábado de la noche ya el domingo en la noche ya tú entendiste ya que el asunto era serio yo llegué el domingo en la mañana si el asunto era serio ya había bobo pero yo nunca vi el del diarreto tampoco entonces ya el domingo la tardecita el domingo la tardecita viene un tipo me dice a mí que lo que me dio un precio digo que lo que es jodón y me dice no te apures que tú te vas te voy a conseguir una abogada amiga mía que ha soltado para aquí digo verdad y me dijo sí claro nada más tiene que buscarle par de pesos de vivir ya te va a ver a igual no vamos a hablar con ella bueno jugamos ahora amaba la tipa de que a soltar y contar preso y una rubia bacanísima hasta me gustó la rueda de ese y dice dice el dique dice el dique me ponen a hablar con la locona digo maestra digo doctora mire a mí me pasó el tío 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 así 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 y me dice ella a no pero oye que lo que tú te va consigue me 15 mil pesos y que yo tengo que darle siete a la fiscal y la vainita para mí y yo tengo a soltar porque tú no tienes problemas yo le dije a pues está bien no ya primero se puede que chequeo y ya para que me vino con la cotorra parece que se puso de acuerdo con ella también porque ya estaba ahí ya estaba ahí porque ese día me van a pasar audiencia así viva yo iba a dipuntar el fulgón el domingo el mismo domingo a mí me pasan la mochigarte esa gente no andan en eso no van a de mujeres yo nunca vi eso yo lo que estaba en arrestado entonces cuando ella vino para acá que bajo los escalones ahí yo le dije que lo que yo le voy a pasar eso pero y entonces habló con un tío mío y el tío mío cogió para acá para el barrio hizo una diligencia y volvió con eso para atrás y se lo pasamos a ella porque yo dije que ya me iba de que a soltar y se lo pasamos a ella entiende para que ella me está mano de que el lunes le llega se quedó con mi cédula se quedó con mi cuarto y para mí que la tipa era mujer del tipo hermano y el negocio que tiene pues yo nunca había esa tipa cuando me dicen a mí yo estoy ya de que tranquilo de que que ya de que el lunes me van a soltar y yo de mi cuarto hay mucha gente o por ella como las seis picos una vaina así del lunes llegan ellos con una lista bacanísima no del mismo domingo ellos llegan con una lista el primer nombre fue el mío pulano de tal digo aquí venga dice el tipo que yo soy un pacán y gracias manito yo estoy creando que me van a soltar tipo con domingo y que uno va a pensar que yo pensando que vaya a mi casa a mí como tres más manito cuando llegamos ahí no mira la magistrada se dice esto son los muchachones sí esposa me lo fulgón digo la semilla yo he escuchado mucho hablar del fulgón quiero que entremos ahí que el fulgón porque yo he escuchado mucho el fulgón el fulgón es donde te pasan audiencias ahí ella habló todo lo que tenía que hablar cuando me dieron la palabra yo también yo hablé el fulgón no una cárcel el fulgón es una sala de audiencia pero que es como una sala de audiencia como que hay tanto saber que es un fulgón que ellos pusieron como que un fulgón un fulgón de verdad lo hicieron como una oficina bacanería de los dominicanos entonces ahí ellos me pasan la audiencia con ella y hablamos con la magistrada la magistrada no le creía porque la magistrada sabe que había un bobo y la mujer la mujer estaba ella tiene ella me puso amenaza me puso secuestro me puso de todo porque ella estaba ahí estaba ahí claro y ella habló ella habló entonces yo también hablé y ella me dijo póngase de pie cuando la magistrada me dijo que me ponga de pie entonces yo me puso de pie la magistrada me dijo a mí usted queda sentenciado a tres meses preventivo si yo cuando yo cuando tener la banda en el penal de la victoria se me cayó el wi-fi médico de este que ya tú sabes que ella estaba de casa por la mente cuando no manito de todo pues yo no he hecho nada yo lo que dije de todo dime tú entonces ella de que de que bájenme la la bajaron a ella que estaba llorando y cuando me bajaron a mí después porque tan psicópata que es tan psicópata que me llevó mi hija y me llevó mi hija para que me vea que cuando me bajen de posado para que ella se quede como con un rencor raro y es tan psicópata que estaba gritando el policía que me bajó para abajo que me estaba custodiando a ella está haciendo drama el policía me apretó la posa durísima y me dije miren la manito están apretadas y me dijo cállate la boca para el diablo que yo qué porque él estaba lleno de odio y cuando me bajan para abajo que ella estaba llorando estaba dando unos gritos bacanísimos cuando me bajan para abajo que tú no sabes ella estaba muerta de la risa en burla y ahí fue que el policía dijo diablo por este tipo una psicópata y entonces él me la aflojó la esposa porque el vio entendió ya que era un bobo y soltó eso de pena con ella y me soltó la aflojó la esposa ahí frené en san luis entonces había cuenta que se sentencian tres meses preventivos para san luis ya llevó a la victoria si ya lleve para la victoria entonces hay un par de presos como fue tu primer día en san luis un domingo no si no cuando llego a san luis que está en la cárcel de salud chiquísima yo no sé ahora ponerse tiempo sí porque era como como donde está como una iglesia por ahí entonces cuando llegué a san luis en un tipo yo estoy en la puerta y viene un tipo de que yo llegué con la chancleta que te dije llegó un tipo de que y me agarra de que quítate la chancleta digo como que me quité la chancleta marito donde yo voy para la victoria yo voy a llegar al calcio para la victoria a mí tú vas a tener que matarme aquí es el tipo no no que te la quita y que me voy a quedar con eso yo ando en chancleta es que trapeamos ahora mismo digo aportar todo entonces ahí allá viene un tipo que está allá atrás y el tipo va caminando como un chucky así como un psicópata yo no me acuerdo el tipo el tipo era para mí y me mandó por el proche y dijo ven digo que lo que me dijo tú no te acuerdas de mí yo soy casi lindo digo que lo que me sale para que esta gente lo que estamos loco por quitarle la representación aquí y que por coger que el sindicato y que ya yo me dio me abrí como un beta digo ya yo estoy desacatado también aquí porque ya yo estoy encharcado digo yo soy de esta banda no en san luis y me metieron para atrás para allá para el fondo donde estaba el coro y allá estoy yo con mi coro ya abierto allá yo tenía teléfono tenía jugotán tenía de todo yo estaba con mi manada sabanito para arroparme y cuidado con el trámese en san luis no yo lo que hice fue un par de cual tres meses manito si le estoy preguntando a los presos digo fulano y cuando tú tienes aquí digo bongo cuánto tú tienes aquí y par de tigre mío y me dicen no yo tengo dos semanas yo tengo esto digo bueno pues yo voy a durar un par de días heavy aquí que bobo y eso así y yo que sufro de asma muchacho par de días que heavy muchacho al otro día fula porque yo tengo una suerte que toda la vaina era el número uno el nombre mío al otro día fulano de tal digo ese soy yo venga que va para la victoria digo la semilla fulano va para monteplata presión eso fue la suerte que nos montan en ese vuelo que para monteplata victoria se cree entonces ahí ahí entonces ya ahí estaba de que indiligencia de que ya estaba de que triste ya porque ya sabe que la concesa le está remoliendo porque es una vaina chicle entonces ya para abajo para la victoria para la victoria cuando llegué a la victoria me meten a la plancha la plancha yo empecé entonces hablamos de la plancha la plancha es una plancha está que hay meten los presos nuevos entonces yo antes de bajar le digo para mí una planchita es una cárcel cita como un cuarto pero que ellos te meten ahí primero como ahí si después te sacan a hacer una depuración entonces te mandan para diferentes áreas y ahí se dura un par de días y tú no tienes tu cuarto y tú haces tu diligencia entonces en la planchita yo le digo antes de bajar para la victoria le digo un panista mío que se llama gongo fácilmente una par de días y claro fácilmente porque sabe que estoy con feria entonces le digo a gongo digo gongo tú sabes yo nunca he estado preso ni nada de eso yo voy por ahí abajo y yo no conozco gente ni nada yo creo que tú me de una luz él me dijo miren la planchita hay un panameño que se llama nueva york oíste no importa de que buscando refugio porque nueva york es un chucky que por poquito me la veo entonces él me dice ella se llama nueva york tú vas a buscar nueva york ahí está nueva york con palma claro ahí está nueva york con palma y tú vas a buscar nueva york que nueva york te va a hacer la dirigencia del que te mando con los compañeros míos dile que yo voy para allá yo estoy a un año voy por una pistola digo está todo de una orden y digo a gongo con mi fondo en la mano digo a gongo dice el policía me tengo una pregunta para que le hago una vaina dice el potato habla digo gongo y como yo sé que no voy a decir una cortada y digo potato y cuando llego ahí que estoy mirando a todos ahí está uno que le dice a la amparita que que después apareció muerto allá a la amparita que tiene a 36 ahí uno de los psicópatas que vivían a ella santo cuenta por el patio porque esa gente vean habían hecho pila de lío por ahí no lo querían por ahí lo que estaban esperando de controlado por un maldito tratado que nunca llegaba siente matado por gente por ahí la amparita un tal de que de que brayan un tal con pal de chucky y tal nueva york pero yo no sé quién está la vuelta por méxico nueva york entonces qué pasa que nueva york lo estoy mirando allá en una sevilla digo por este que te cara cortada yo creo que este nueva york que hay un tipo que yo estoy calculando sobre el tipo que yo estoy bien para y el tipo me dice a mí de que no le paren yo soy de villajuana yo he estado par de veces aquí por el tipo que se quiere reventar de mí porque un vividor de estos vividores y si está par de veces aquí esa gente lo que venden es para tranquilo vámonos para el patio a vivir porque tengo que hacerme el par igual yo también él cree que yo estoy en par y yo estoy maquinando cuál es nueva york y mirando todo el mundo con los ojos también estaba medio en par no tengo ahí si que no entonces porque yo dije si me mandan para la victoria por nada yo dije ya es para preparar una camarona allá para que me breguen entonces sí porque supuestamente ya me dejó a mí que dije que la mamá de que que la puso programó y que para mí con castigo no sé porque llega ya nueva york nueva york me quedo mirando nueva york y digo pero tiene que ser este el hombre entonces ya después que no leen porque ya te leen todo la vaina después que te leen todo la vaina que si mire que hay que pagar tanto por esto tanto por esto y tanto por esto que quiera dormir en una cama mire en el que sabe de la cama tanto y el que no lo ven en el suelo solo por eso no es que no leo eso se llama lamparita que era parece que el representante con la comisión ahí ellos dijeron siéntese ahí nosotros nos sentamos yo vaqueando los preciosos en cual el preso nuevo con el que va porque hay gente repite si la plancha está la plancha de castigo la plancha está que te reciben con nosotros nosotros lo que estamos que para este y de tomar el que pela ese tiene que pasar tanto en ese tiempo eran uno y medio uno y medio un gol del humor de lo que fumamos piel de tabaco no me recuerda el nombre de él hay que hacerlo a fulano chicharrón yo creo que era chicharrón a que pela cualquier vaina el que quiera dormir en una cama a fulano ese que está ahí si no duerme en el suelo el que duerme en el suelo nosotros quitamos ese bloque está ahí y salen unos ratones como así que viven comiendo de buena que de verdad ustedes son lo que saben me entienden y lo diablo ya yo tengo un menudo se me está acabando digo bueno entonces ya esta opción de nosotros bueno volvemos en el mando dan no traen un chocolate con unos pancitos como así que la cena estamos a nivel de escena ahí yo sigo buscando mi nueva york y ya tenemos ya estamos en caminadera no no yo no porque no tengo confianza pero ya ya estamos ya estamos entrando ya estamos hablando mierda ya ya que el mundo ya ya se leyendo los capítulos ya está todo frío ya están los ya están los cinco patatas y que leyendo de equilibrio y estamos acá todo el mundo estaba los que mataron se bañó y yo me le pegó al tipo le digo manito tú te llamas nueva york tú me conoces digo no no que te conozco padre me deciste tú conoces a gongo no tuviste a gongo digo gongo es para mí y está en san luis y me dijo a mí que te busque a ti que él viene para acá por una pistola y que me ayude ahí que yo todo abobiado y nunca he estado por otro lado y que tú y que tiene de que más o menos facilidades dice el tipo está todo entre los míos no le pare entonces hay uno que llama que dicen chimbala que era el ambos mío y me dice a mí no la hemos mío muchacho mío ya porque y me dice no vaya también no que bajo conmigo bueno que todo el tiempo como yo tú te vas ya en mi red o sea yo estaba brindado con par de dios me puso par de pan amigos él estaba ahí pegado entonces chimbala me dijo me creo que digo 8 para que ya le dice entonces chimbala lo que le pasó par de peso a él y él digo no es panita mío pero tú sabes que lo que hay este pobre gatí pero a él tú sabes digo chimbala chimbala le pasó par de peso a él tú sabes ellos están mirando de allá ellos están pensando con nosotros quiénes son ellos los demás controles que son coro de él que son coro de él pero que todo el mundo está en diligencia entonces él piensa como que como que está haciendo algún tipo de negocio con nosotros tú le llega yo le digo a él y que lo que dice él mira oye que lo que lo más que yo te puedo ayudar es con esa tercera digo pero tú me estás tratando de galaxy porque si tú me estás me va a ayudar con esa tercera está todo me entiende porque son como manito yo no sé el negocio que su chimbala con el chimbala estaba por allá cuando llega la hora de dormir mi hermanito que yo me subí en esa tercera no habían pasado cinco minutos yo estaba bañado en sudor porque yo me voy para el suelo y cuando voy bajando me dice el que lo que digo no no yo te quiero mucho y de todo pero yo me voy a dormir en el suelo porque tengo un poco de calor tú me entiendes yo entendí ahí porque él me dijo que lo más que él podía hacer a conseguir esa tercera sabe que yo me aprendí en candela bueno y estoy ahí entonces al otro día por la mañana frente a la querellante que está en diligencia porque tengo que dejarla voy a mi querellante pero en la querellante ella que me suelta fuera la querellante frena mi hermano y frena un pana del barrio que le dicen chiquito que estaba allá y salió para la calle y yo lo relevé a él no entiendes en el barrio estaba allá y salió para la calle y los revela entre salió el entre ellos y él como se sabe de que el código estaba ayudando a mi hermano que se lo agradezco como también a mi hermano a lo manejo de allá y bueno para lo menudo para que aquí entonces él un pan amigo que controlaba una celda ya que era pan amigo que en la calle él también habló con él y de todo que le dicen humberto el loco entonces qué pasa que ya humberto parece que estaba en esa tranza pero yo no lo sabía bueno me están haciendo mi diligencia al otro día por la mañana ya lunes me sacan me llevan para la alcaldía en la alcaldía la alcaldía dentro de la alcaldía así que no te dice te digitan ya que tú vas para tal sitio ahí me lo entopean el día loco que lo que es lo que digo por eso porque yo me llego a buscar un lunes aquí yo soy policía y él me dijo coño tanto que te lo dije que no te muevas mucho digo no está todo que lo mío es frío el pensaba que yo había caído por jodera entonces ahí él me presentó un comandante del barrio que le dicen fano que estaba allá tú sabes me vio también se sorprendió un hombre serio que sabe que yo no soy fano entonces comandante fano me dijo a mi muchacho que tú buscas que me me digitaron mi hermanito también un policía amigo mío que llama carlito que también es del barrio el hijo de jensi también el abogado o me digitaron para el hospital con el loco mío que se movió y dio también una felicita por abajo y ya tú sabes que empezaron a llegar los tigres ambiones y empezó a llegar marihuana el hospital es una área que se llama el hospital porque hay una área que llaman enfermo hay otra área que se llama el hospital entonces cuando ahí ya me dijiste ya para comprar cortarte la vaina ya voy para el fogueo pero lo vital sí pero yo estoy mirando el área que te tocó esa fue la que me tocó pero yo estoy mirando allá arriba que cuando yo miro para abajo yo lo que veo como 700 mil 500 hombres sin camisa en pantaloncillo cortado por aquí haciendo señas tirándose calderas eso mira rapa tú 20 minutos eso fue al otro día el lunes el lunes y por qué le dicen al hospital no hay nada de ellos que le pusieron así yo no sé por qué le ponen yo voy llegando ahí entonces sí entonces para cojo para el hospital ese es una área el hospital ahí ya voy como con cinco o cuatro tigres de lo mío más el patrón que humberto y humberto me dice ven vámonos para allá dígitamelo para el hospital porque lo general que dígitamelo para el hospital ahí o sea un jerarca no en el sentido de que él era un tigre que él la tiene pero lo de él no era de que te garaje ya lo de él era el comercio entiende él tiene su colma de allá y él caminaba como él era serio entiende porque con la oportunidad de meter pistola y meter vaina nunca abrigo con eso es lo que metía mucha comida y mucha vaina y sus cigarrillos y él le tiran su respeto allá porque también él aplicaba pero no andaba de que en tigreaje porque la victoria como una como un mundo como la calle pero está cerrado ahí corre todo igual pero tres veces más rápido bueno pues entonces cuando voy para allá que voy con mi mochila me llevan una mochila yo voy abierto voy a decir que con un par de locones cuando entramos al área del hospital que yo entre los primeros desde que pongo un pie de un loco que está aplastado y me le tira me le tira a la mochila de que él sí me lo va a quitar y viene uno loco de lo que anda conmigo una tabana pan dice que lo que tú joder otro muchacho es loco y cuando yo vi esa acción que yo voy brindado y que ya hay una tabaneo por mí yo me abro como un veta digo ah por aquí yo voy a controlar esta cárcel y le doy para abajo ya voy por el pasillo abierto como un veta con los tigres míos y la celda 1 y la celda 2 no ellos eran del hospital ellos fueron a buscarme allá con el patrón mío yo soy que estoy llegando y nos metimos para la celda 3 y yo veo que la otra de mi omega que llegó y cuando lo metemos para adentro ayer me dice mira métete para esa goleta y no salga de ahí un cero pasillo hasta que tú no conozca el sistema que yo vengo ahora digo ahora me vas a este tipo solo aquí arranca él por ahí porque lo que viviera caminando y troteando por ello puse a manera que te interrumpa la goleta de como ya la casa de nosotros la casa y cuánta gente había en esa goleta en esa goleta nada más dormía él porque él es privilidad en la goleta de él porque yo soy donde yo soy más cercano de él y yo soy un chamba que viene de la calle pero yo no soy un parejo yo tampoco yo tengo un respeto entonces a nivel de amistades con él también tú entiendes entonces ahí yo lo que veo una plasma si veo un freezer sitio y veo un par de bañas alfombra de una cama bacana dentro de barrio dentro de barrio y yo estoy en mi goleta y me hago y ya yo lo que siento que esa goleta mía porque él duró pila ahora por ahí él nunca llegó en el película es de extremo extremo me recuerdo yo sí me recuerdo yo que estaba andando de tres metros porque yo entré fue como a la una como a la una de extremo extremo y estaba todo el mundo en diligencia entonces ahí empezaron a llegar pilas de tigres de todos lados que tienen que yo nunca había visto que no conocía es verdad que fue nota y por más nada así dime a qué hora se come ya no a las 12 allá no dan eso con la comida lo que pasa que la comida era muy buena y muchos tigres en ese momento todavía conmigo ya a mí no me dio hambre hermanito no porque yo no sé qué lo que hay y ahí vivía en la celda 3 del hospital entonces ahí empecé a ver saco de saco de liderones que pasan empecé a conocer la coleta de él y yo a veces me ponía triste y van entonces un pan a mí yo me dijo a mí sí en la coleta del medio mira la coleta del después de eso llegó y hablamos bacán y me mira todo a dormir ahí cuando se vaya a él los mineros él se vaya la semana que viene cuando se vaya la semana que viene y dormir con él los primeros días después dijo cuando se vaya la semana que viene todo a dormir esa coleta mía tiene saco de goleta porque le presta el alquilaba goleta prestaba tú entiendes él la ponía cómoda no le paraba nada te daba lo cual todo él tenía una encancias que el negocio no pasa inventario y nada es lo que esa moneda al otro día por la mañana en la tirada en el patio como que era más y para la paloma y tú eso rana mangando era bacano era bacano porque él está vivo pero yo digo en la cárcel en el sentido de la cárcel yo lo maté ya yo lo libre bueno entonces ahí yo viví con él después viví en mi goleta y ya todo heavy y todo chilling y después yo aprendí entonces yo empecé a perder el miedo a la cárcel ya te empezaste a aprender el sistema y un pan amigo me dijo a mí te noto raro digo porque sí porque te veo buena porque yo siempre estaba dando mente también y él me dijo a mí salte de la calle que tiene que salirte de la calle tiene que meterte en el mundo de la cárcel para que tú conozca el sistema y no te va a hacer falta la calle yo así lo hice bueno yo lo hice así entonces ahí me olvidé de la calle y ahí yo hice seis meses sin salir de ahí porque a mí me pasaron audiencias tratando para eso y me di en una fianza ahí perdí en su confianza si ahí perdí en una claro sí claro y una pregunta cuando tus cuando tú saliste del de ese día que tú te pasaron audiencia fue tu mujer y eso y habló con la maestrada que retiró la carilla y la mamá de mis hijos no porque ya sabe que ya me estaba haciendo trampas entonces en ese proceso pasa mucho tiempo yo me consiguió una noviecita ya pues no pueda dar porque a veces se tiraba y yo tenía que recibirla porque yo no puedo decir que decirle te voy a matar ni nada de eso porque ahí sí es verdad entonces yo tenía que recibirla para que ella me ella era que me que me que ella era que me desestimaba y ella no puede haber violencia en mí ninguna mujer puede ninguna violencia en presa porque yo no soy razón pueden coge para porque ella sabe que hizo algo que fue ilegal entonces ahí yo allá a la chamaquita a veces le hacía su coro por no puede hacerle mucho coro porque ella era mujer de un preso que me voy a recibir el nombre y ella se llenó de odio porque le llegó y le encontró a él bajando con una tipa y hace rebosón dos un día ya estaba ya estaba en el patio sentada y ella me miraba a pilo un pan amigo me dijo me el pan a mí mismo mismo que me dijo a mí que me mete en el mundo de la cárcel ese mismo manpiolo me dijo a mí ella sentí y yo le dije verdad si yo he cortado y me dijo si te la voy a llamar y me la llamó la chamaquita efectivamente estaba en mí me dio su número hablamos pila ese día después la chamaquita se hizo novia me hasta me ayudó a los últimos días yo salí me ayudó pues depositó pilas de vainas para que me den mi libertad y eso todo atrás ella se puso para mí pero hay presos que se viran yo me viré de una vez tengo una vaina como que ya uno se le mete en la vaina entonces el día ya que te pasa una audiencia que te van a mandar que te van a para afuera como fue su vida muchachos y te cuento eso fue como eso fue lo mira yo iba ya yo estaba desesperado porque yo estaba bacanísimo gordísimo ya la libertad me tenía flaco esperando yo duré un mes esperando la libertad si yo no entendía que había que esperar un mes porque todos los presos después que matan de contar dani 45 en los tiempos de antes había que a la cárcel tiene que hacer un médico y que pagando de que la condena de que de la muerte de él yo no sabía eso yo pensé que me la estaban poniendo incómoda y eso era pila de día y yo digo jefe porque es que yo trabajaba en un colmado después con él y es la que tú sabes y humberto es loco humberto me decía a mí te faltan pilas de día mucho que suelta eso y yo hay mi madre entonces pues asume y yo iba todos los días la alcaldía claro que toda tu libertad no está aquí un guau un día mucho yo estoy yo en el colmado curándome en eso como de la misma 1 de la tarde a la misma hora que entrar a esta misma hora salir entonces a la una de la tarde va a un policía un randote me dio el nombre con una macana y con un papel y va directamente por de mí digo bueno me van a dar una salsa bacanísima porque este loco viene con una macana viene con un documento y a mí que me viene a buscar y me dijo porque yo era sonado porque ellos trabajan en el colmado y ya yo tú sabes y me dijo ven que te va de libertad mucho eso fue una emoción como que como que me avisaron sí claro más bacana yo creo que cuando te dan la visa esa fue una emoción bacanísima que yo sentí manito porque yo sufrí mucho y ahí me sacaron y después que estoy allá cura te di que ya no te va a dar tiempo yo tenía que firmar en el plazo de justicia porque yo salí con una fianza aquí con un acuerdo entonces dije ya no te va a dar tiempo firmar mejor espera por la mañana digo bueno manito yo para atrás no vuelvo y yo había dado de todo la vaina y ahí en la cárcel ya te hubiera dado todo lo que tú consigues tuve pelea y tuve de todo pero para antes como fue tu primer día ya afuera ya afuera no macanísimo muchachos ay si quien te recibió oye déjame decirte no porque yo quería hacer pensar mi abuela oya me entiendes mi familia no sabía que mi familia sabía que yo venía pero no sabían el día sabía que el momento yo pueda estar afuera porque ni yo lo sabía eso fue llegó de sorpresa entonces yo intenté llamar a mi hermano mi hermano andaba con un pan a de él que le dicen chiqui que este en nueva york y yo andaba en el aire que yo lo llamaba me frenaban allá y había venido una canería porque yo tuve que pagar alquilarle posa para que me pongan de posa porque yo claro porque yo estoy preso todavía hasta que yo no firme en el plazo de justicia yo no estaba de libertad y que no aparecen dique posa vaina dirigencia de ellos y había de que calquilar una esposa porque no habían entonces tuvimos que alquilarle una a un policía le llegaste el policía que me llevó curate ese policía me lleva en mi custodia y no gale par de peso a él también y también tengo que pagar el taxi que el mismo el mismo carro de él oye que cura no entiende que yo salí con cinco mil en los bolsillos lleva con ella iba como por dos mil quinientos cuando cuarto como un loco para irme porque me creen de salir que para mañana yo lo que me queremos ver ahí entonces cuando cuando ya que salgo para la calle jose otro menú ya estoy ligado me topo con un panita mío me entiende me dio una cerveza no llega a mi casa yo 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 me metí a la cara y llame y llame la chamaquita pero pero tú cogiste un taxi o algo así ellos me llevaron y me quitarle posa y yo firme y cuando yo firme que mire para atrás ya no estaban ahí y yo me quedo y la mujer me dice que digo yo nada esperando y me dice no pero ya vete digo que entonces cuando crucé la avenida ellos dieron la vuelta en el de Villa Miranda allá para acá y ellos mismo le paré y me dieron una bola hasta el cruce de ahí se van a perder el olé ya 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 me metí para el olé me lavé la cara bacanísima yo estoy suelto de verdad esos policías no están por ahí me lavé la cara bacanísimo cuando me lavo la cara bacanísimo llamo a la chamaquita y le digo qué es lo que mi amor porque salí con mi celular y todo y yo salí prendido qué es lo que mi amor dice ella hoy tú llamándome a esta hora digo no muchacha que estoy en la calle y si es verdad sí ay pero déjame ponerte a mami digo doña cómo está usted y la suegra bueno que había un fallo que la suegra pensaba que yo estaba en bávaro y me dice la doña de qué mi hijo y tú cómo estás digo bien doña yo voy para allá porque estoy aquí en la capital ay sí que yo te quiero conocer digo pues ya usted sabe nos vemos ahorita hasta la mamá dejé yo plantar entonces muchachos cuando llego aquí me tope tocó un coro de mujeres pana mía y mujeres y el panita mío que me sacó a la par de vueltas si llega a mi casa y después que llega a mi casa mi abuela estaba comiendo la sopa tiró la vaina para arriba se emocionó me bañé hice un coro en mi casa y salí para la calle hago coro con un par de tigres serio cuando hago coro con un par de tigres serio entonces ahí salgo a caminar y me topo con el panita mío y él me lleva a poner un coro de amigas mías que están bebiendo en un colmado se llama el alcohol cuando las muchachas me vieron muchachos ya tú sabes se sorprendieron mucha gente que pensaba que iba a ser pila de cárcel se quedan también los demagogos y llenaron tú sabes que todo tipo de personas y estaba el barrio alegre y estaba triste porque había gente demagogia y gente feliz eran de lo mío bueno entonces ahí me puse a beber y 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 esa tipa llama llama porque yo le dije a ella que lo que ella vive dique para punta y yo le dije yo no voy para allá sube para las 28 con una amiguita que ella tenía sube ponde fulana ponde la amiguita tuya para que yo cuando yo te llame tú vas a bajar para la sirena y estamos a cuarta llama las seis las siete las ocho nunca llegué nunca vale lo último que fue que le apague el teléfono ya tú sabes que las excepciones y yo yo no para el otro día yo la llamé le dijo que yo caí preso y que y de todo y que el hermano mío como con la junta de vecinos las dos de la noche fue me llevó de que ni que ni que la carta de que de la libertad y ahí fue que me dio bandido que estaba aquí ya que me acosté y que la policía me ha pagado el teléfono y digo pero está todo mi amor dime que lo que es que yo voy para allá ahora y me tiene como a las siete de la mañana para su casa y la de barate pero cuando llego a su casa lo que encuentro de cúrate a que tú me dice lo que yo encontré un uniforme de la policía muchacho yo quería romper la verdad y no vengo de un tro de vaina de esa entonces nada de barate y después de ir para allá de un par de días conmigo y vaina pero yo no yo la solté porque en verdad yo estaba usado mira y ya va a finalizar a esos jóvenes que andan duro en la calle que tú entiendes que que quieren comerse el mundo que a veces tú dices mira este chamaquito que cree que que vaina que tú le aconsejaría a esa obra mira yo le aconsejo a ellos que que piensen en otra cosa sabe por qué porque yo he tenido posibilidades de desbaratar a la gente porque he tenido amigos que ahorita malo y he tenido vaina cerca de mí he tenido obra de tener tigueraje yo tenía obra de ser rompedor de ser de cuidita de ser de todo me entiende y no me pongo porque yo si me da para el coco tumbó la tumbó la mata le llega pero yo no me meto en eso porque porque yo quiero caminar por el camino correcto entonces caminen por el camino correcto por eso estoy vivo aquí permito y le pido a dios que me permita tener larga vida hagan lo que a ustedes les gusta menos hacer lo malo es también se lo digo porque en la cárcel yo vi pila de gente que se comía la gente aquí afuera de allá adentro tienen que estar aguantando palo de la policía aguantando puñalas de tigre y de pariguayo pasando trabajo durmiendo en el baño maltrato mira como la comida como el discrim lamentablemente tiene que estar desbaratando los amigos de uno porque se meten en vaina mala lo que no está muerto tan preso entonces yo le aconsejo que mejor traten de conseguir un trabajo traten de lo que le gustan el deporte de brengo el deporte no caminen por él no caminen por el camino por el camino malo caminen por el camino correcto porque el camino malo está cerrado el consejo mío es que no a la droga y si al deporte la la psicópata de siempre bueno y tu millón de gracias vamos a seguir hacia ti vamos a la segunda parte no sigan el canal suscribanse y a los que están en música sigan en música que yo también estoy en música y sigan algo chill algo chill suscríbanse sánchez estudio aquí suscríbanse compartan darle like si les gusta esta historia y quieren una segunda parte porque siempre tiene mucha historia siempre con un preview a y escúchame otra cosa síganme en instagram huelen el divino para que se quiera comunicar conmigo mi número es 849 280 8136 y vayan a mi canal el divino es por divino es por para vestir bien y a la moda divino es por carretera donde que era que tú te tope con él con los teléfonos 849 280 8136 divino es por para vestir bien y a la moda ponte un polo che 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 manito gracias gracias nos vemos en la próxima a mi gente de los cerros que tanto también sabana centro de la casa